El esquema de trámites y regulaciones vigentes, sumado a la burocracia, afectan los proyectos orientados al desarrollo de los sectores de energía y minas en Perú. Así lo afirmó Anthony Loeb en el contexto del séptimo Congreso Internacional del Día de la Energía, organizado por la firma Loeb-Anquijandria Energy Group, que se efectuó en el sur de Lima. Tenemos más o menos hoy día unas entre 40 y alrededor de unas 40 instituciones que están directa o indirectamente vinculadas con el sector de energía y minas. Existen proyectos de inversión que han tenido que esperar hasta 50 meses para obtener la aprobación de sus estudios de impacto ambiental, cuando son seis meses, el plazo máximo fijado en los textos únicos de procedimientos administrativos. Loeb subrayó que para avanzar en este sentido es necesario, primero, generar confianza y promover inversión, segundo, reducir la burocracia, tercero, reducir procesos y permisos, cuarto, generar vocación de promoción por parte del Estado y quinto, lograr el apoyo de los medios de comunicación. Según el Ministerio de Energía y Minas, las inversiones en el sector minero crecieron un 25.2% entre enero y agosto de este año, lo que se traduce en 2.751 millones de dólares. Con información de la Oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.